Aún en proceso de montaje, la planta de beneficio y secado de granos en Granma, enclavada en la comunidad bayamesa El Contri, quedará con una capacidad de procesamiento de 60 toneladas diarias en dos turnos de trabajo. Ello incide directamente en la mejoría de productos claves en la dieta de los cubanos, como frijol y garbanzo, además de maíz y sorgo, estos últimos destinados esencialmente a la producción de alimento animal, pero todos para sustituir importaciones. Con alto impacto económico en el país, mediante los encadenamientos productivos, genera sobre todo beneficios para los productores de granos en esta zona del oriente cubano. La planta lleva un proceso tecnológico, la cual secaría, puede llegar con un porciento impureza y haría un proceso de prelimpieza, limpieza, secado y beneficio. En el caso del frijol, tendría también un proceso de pulido y de envase. Se empaquetaría el frijol en diferentes formatos, desde medio kilo hasta un kilo, cinco kilos y cuarenta y seis kilos, de acuerdo al destino que se le va a dar. La planta se encuentra a más de un 80% de ejecución. Se prevé entre en funcionamiento en el primer trimestre del año 2020. En Granma, Alcides García y Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.